Al menos 7 de cada 10 habitantes de Nuevo León consideran la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día. Así lo reveló la encuesta más reciente que realizó el Inegi en medio de la pandemia. Entre los delitos más frecuentes se encuentran el asalto y la extorsión, este último que tuvo un incremento del 73%. Además, los cajeros automáticos y el transporte público se mantuvieron en los sitios en donde los ciudadanos se sienten más inseguros y aumentó en las carreteras. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad, cuyas cifras fueron publicadas este jueves, también revelaron que la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional son las autoridades en las que se tiene más confianza, mientras que los agentes de tránsito y los policías municipales son los más corruptos. El robo de vehículos y los fraudes presentaron una disminución, mientras que la cifra negra aumentó, pues pasó de un 12 al 10% de la población que decidió denunciar. La encuesta corresponde a 2019, sin embargo, la primera parte se recolectó en marzo y luego de ser suspendida por la pandemia, se reanudó en julio para culminar en septiembre. Telediario Maite Villasana